2 al 6 le invito para que esté de pie un momentico ya va a estar cómodo sentado en su lugar póngase de pie por un momento ok escuche esto a cuánto le gustaría que este texto estuviera dirigido para usted oiga ver si le gustaría le has conseguido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien rona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la dice largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia wow está poderoso eso o no escúcheme se lo voy a volver a leer pero esa es una declaración sobre el rey sobre Jesús y Jesús vino a conquistar lo que él va a darte a ti esto es para ti si tú lo puedes vivirlo si tú determinas vivirlo lo vas a obtener te lo repito piensa en ti Dios está hablando de ti le has concedido el deseo de su corazón no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza ya te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia oremos padre te damos gracias en este día ahora por mi bendice mi vida gracias padre por este tiempo que nos das en el cual estamos seguros que traes alimento para nuestra vida edificación para seguir edificando tu vida en nosotros tus propósitos la gloria determinada para nuestro tiempo para nuestra ciudad para nuestro país somos parte de una edificación del cielo para este tiempo padre edifica tu iglesia danos palabra de vida palabra poderosa abre nuestro entendimiento llénanos de gloria permite que nuestro corazón tenga apetito por lo tuyo un deseo padre por recibir desde lo alto una impartición de gloria bendícenos edificanos en el nombre de Jesús yo declaro los cielos abiertos y tu gracia que desciende padre hasta que se abunde sobre cada uno de nosotros edificanos fórmanos ayúdanos padre a convertirnos en un instrumento de tu gloria para este tiempo que podamos en tus manos señor serte útil para llevar bendición a otros para que nuestras generaciones te conozcan y para que nuestras generaciones puedan experimentar tu bondad tu gracia tu favor y tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén pueden estar cómodos ok hemos desarrollado durante todo el año el tema edificando para Jesús en ese tema hemos tratado de hacernos una pregunta aparentemente muy sencilla pero muy trascendental para tu vida y para la mía estamos todos enchufados ok la pregunta que hemos hecho es esta aquello que estamos construyendo con nuestro esfuerzo diario esto les toca esforzarse cada día todo lo que estamos construyendo con nuestro esfuerzo diario con nuestro talento con el desempeño de nuestra vida la pregunta es es útil para Jesús lo que construyes le sirve a Jesús aquello que con tanto esfuerzo estás construyendo hay gente que invierte la vida en proyectos y nunca logra edificar nada concreto oiga que Dios le está hablando cosas muy importantes hoy yo estoy seguro que cuando hay menos gente hay más unción no es un no es un remoquete mío Dios está hablando cosas muy importantes hoy lo de hoy puede determinar lo que Dios va a hacer con tu vida una palabra que llegue a tu corazón y que la pongas por obra puede determinar el cambio efectivo entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria escúchame hay gente que se pasa la vida edificando nada en concreto la vida se les escapa entre sueños sueños que los impulsan a conquistar pero que al final no conquistan nada parece que esos sueños constantes en la vida son como unos somníferos que les impide enfrentar la realidad de la vida yo no quiero ser un impulsor de sueños fallidos yo no quiero tú vengas aquí a que yo te dé un sueño para que salgas pensando que tu vida va a cambiar y que vuelvas al domingo siguiente a buscar un nuevo sueño o como suele ocurrir todo un año trabajando por un sueño no lo construyes y espera que te den otro para tener un aliento Dios no quiere darte somníferos Dios te quiere despertar hacia la gloria alguien dígame hay gente que invierte su vida en un proyecto de vida que les consume sus años les consume sus fuerzas les consume sus sueños y hasta les consume el amor y al final de sus días se enteran que lo que edificaron con tanto empeño y sacrificio carece de valor eterno debemos estar seguros que la vida que estamos viviendo le es útil a Jesús de lo contrario te vas a encartar con los logros que la vida te dé solo será una carga que carecerá de valor ante Dios que tal uno pasando la vida cargándose de cosas de triunfos llegar al final de su día decirle Señor aquí tengo esto y Dios le dice eso no sirve bótelo señor ha sido el esfuerzo de mis años lo lamento pero a mí eso no me sirve para nada bótalo a la basura señor pero mira no seas así tal vez reciclemos algo no lo va a reciclar usted porque lo que usted tiene no sirve para nada pastor no sea cruel tengo que ser cruel para que no inviertas tu vida en tonterías que no te van a servir tu vida es demasiado importante nuestro objetivo como ministerio no es construir una nueva iglesia ya ustedes lo saben es levantar una generación que pueda edificar no sé si poco o mucho pero que lo que edifiquemos le sea útil a Jesús eso es lo que queremos hacer el tema que desarrollaremos en nuestra última enseñanza de este año respecto a este tema es edifiquemos una vida de gloria diga conmigo diga que está a su lado póngale el bracito así encima digale edifiquemos una vida de gloria ok lo noto como distraído para que estuvieran en fiesta navideña diga que está a su lado edifiquemos una vida de gloria ok mucha parte del cristianismo tiene ciertas prevenciones sobre la palabra gloria muchos cristianos oye en la palabra gloria parece que nos es fácil entender la gloria que Dios posee y por sus méritos se la damos a Él entonces decimos la gloria es para Dios pero cuando se trata de poner la gloria sobre la persona humana tenemos cierto rechazo el concepto que la gloria pertenece solo a Dios nos ha dañado no porque el concepto no sea real sino porque no lo hemos entendido como es la gloria le pertenece a Dios pero hay que hacer una distinción entre la gloria divina y la gloria humana como corona de la creación divina somos la corona de Él y Él va a glorificar su nombre en lo que ha creado somos tú y yo la palabra revela claramente la diferencia entre la gloria determinada para Dios y la gloria determinada para los hombres hoy esto que Dios te va a dar es muy importante porque una falsa humildad evangélica nos ha negado la oportunidad de una vida de gloria pensando que es pecado es más pecado pasar por la tierra sin aprovechar lo que Jesús compró para ti si no conoces el principio de la gloria para el hombre de la gloria humana dada por Dios al hombre dañaríamos el proyecto de Dios con tu creación con tu vida nos volveríamos seres profundamente ingratos desagradecidos carentes de honra y de reconocimiento sobre la dignidad humana y es eso lo que ha pasado y no tenemos ni respeto a los hombres ni agradecimiento a los hombres ni honra a los hombres y cuando somos gente con esas características entonces nos ponemos un remoquete evangélico es que la gloria se la doy solo al Señor mentiras podés a Dios como excusa para la honra que le robas a los hombres así te cueste trabajo entenderlo por los traumas que tengas de tu niñez Dios te hizo para que cargues dentro de ti gloria tú eres un depósito de gloria divina ahora que hacer con esa gloria es otra cosa que es la gloria aplicando la palabra gloria a nuestra vida espiritual según el contexto de la Biblia la palabra gloria implica buen nombre buena reputación honor honra gozo felicidad realización hablaba con alguien conocido en Colombia entonces me decía que alguien vino y le dijo usted es una persona de mucha fama y él le respondió irónicamente y le dijo hey ten cuidado fama no reputación que es diferente porque hay gente que tiene fama pero no tiene buena reputación curiosamente la gente está buscando más la fama que la reputación y eso pasa en términos humanos en términos artísticos y también en términos religiosos y espirituales hay predicadores con mucha fama pero muy mala reputación una vida de gloria es una vida que goza de una buena reputación y de un nombre que cuando hablen de ti la gente diga wow sé quién es y no que cuando les diga ese lo conozco aunque te cueste trabajo entenderlo Dios quiere que tú tengas honra que los hombres te honren que no digan y usted quién es y no llegó el señor llegó la señora tal y lo que Dios pretende no es hacerlo por tu posición económica sino por la influencia de él en tu vida escúchame Dios necesita preservarte del mundo pero eso no es todo no creas que Dios está contento con que tú no te vayas al mundo eso es parte de lo que Dios quiere pero eso no es todo Dios necesita mostrar su gloria a través de tu vida tú eres el medio perfecto para Dios mostrarle a los hombres la gloria que él tiene y te voy a dar una frase que tal vez te va a golpear yo espero que todo lo que hoy le diga lo golpeo bastante para que salga con mucho deseo de cambiar su vida hacia otro nivel escucha esto Dios desea convertirte en la humanización de su gloria estás oyendo lo que Dios está diciendo tú eres la gloria de Dios hecha hombre tú eres la gloria de Dios metida en un cuerpo tú eres la gloria de Dios expresada en forma física existen vidas carentes de tu gloria pero ese no es el tipo de generación que estamos construyendo aquí existen vidas carentes de gloria personas que nacen crecen algunos hasta se reproducen y cuando mueren solo dejan una estela de olvido y una estela que pronto desaparece lo único que queda de ellos como digo yo es unas fotos en un álbum viejo y un lugar donde recordarlo al principio cada mes después cada año y después nunca sería muy provechoso para nosotros hoy que nos hiciéramos esta pregunta escúcheme esta pregunta la vida que tú estás construyendo es una vida de gloria para hacer el ejercicio bueno hágase lo que está a su lado la vida que tú estás construyendo es una vida de gloria no vaya a responder es muy hispana escúchame es mejor hacernos esa pregunta hoy pues aunque tú no lo pidas la vida te la va a dar la respuesta el problema es que la vida te va a dar la respuesta a esa pregunta cuando ya generalmente no haya oportunidad de cambiar la respuesta va a llegar un día en tu vida en que los hechos mostrarán si tu vida tiene gloria o no y cuando te enteres de la verdad no habrá tiempo para volver a empezar tendrás que tomar lo que sirve o lo que no sirve y verás qué haces con ello dios es el portador y dueño de toda gloria a eso se refiere la biblia y el concepto cristiano de que toda la gloria es de su majestad de su imperio de su soberanía y esa gloria divina existe en el mismo sin necesidad de que ninguna criatura se lo reconozca o se lo otorgue dios tiene la gloria en sí mismo él es la gloria hombres aclaman esa gloria y la gloria sigue inmutable otros dicen que dios no existe y la gloria sigue inmutable esos hombres pasan por la tierra y la gloria de dios sigue el hombre está determinado para conocer honrar respetar y humillarse ante esa gloria eso es importante que tú lo sepas la gloria de dios tú debes comprender cuál es tu relación con ella me está entendiendo esto como 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 es que dicen cabismundo y medita bajos estamos bien cuál es tu relación con la gloria de dios a ver aprende manito así y comienza uno así debo conocerla dos di conmigo debo honrarla tres di debo respetarla cuatro cuatro debo humillarme ante esa gloria ahora no desees quitársela si tú le quieres quitar la gloria a él te metes en un problema de padre y señor nuestro se te va a volver no sólo la vida de cuadritos sino la eternidad no pretendas quitarle la gloria a él porque te metes en un problema grave con él quien desea tomarle la gloria a dios tendrá un solo fin ser humillado por esa gloria ahora no lo va a humillar el carácter vengativo de dios no dios te ama aunque tú intentes quitarle su gloria será la gloria la que te humille será la gloria la que saque a la luz tu pequeñez será su grandeza la que exponga tu pequeñez y lo poco que tú tienes adentro ahora dios en su inmensa misericordia dice pablo en el texto que acabamos de leer nos otorga gracia y paz diga conmigo gracia y paz a ver hagamos esta operación matemática diga conmigo la gloria es de él a él le toca la gloria ok y a mí que me toca gracia y paz que es gracia lo que no merezco que es paz la estabilidad de saber que él tiene el control de mi vida su gloria me cuida su gloria me protege su gloria me da afianzamiento en lo que vivo aunque dios te dé gracia y paz él se reserva la gloria para él ahora escúchame esta que hay donde viene la puerta que dios te abre hoy diga la gloria es de él y él a ti te da diga gracia y paz pero él toma la gloria que le pertenece sólo a él que no está dispuesto a que ningún hombre se la toque y dice la quiero compartir él quiere compartir su gloria es decir aclaro no trates de tomarla deja que él te la comparta como cuando usted llega a una fiesta y ahí está la comida y le dicen no coma no coja pero me dijeron que me invitan a comer es para usted pero espere que lo inviten espere que le digan que siga y usted con hambre y ahí pero a qué hora irán a llamar espere que llamen dígale a su esposa que va y le trae un tin horto y como un pan mientras tanto pero no toque eso espere que le den me parezco a las mamás cuando va a ir a esa fiesta no meta la mona espere que lo inviten más o menos así es con Dios no toques confórmate con la gracia y la paz y quédate ahí sentadito hasta el bobo que a ti te van a llamar a la mesa la gloria de Dios es la expresión de su grandeza de su poder de su santidad y la he descrito de esta forma para mí la gloria de Dios es la expresión de la hermosura de su espíritu quien refleja el perfecto carácter de Dios es en la gloria la gloria no es un alboroto en un culto la gloria es cuando Dios puede expresar todo lo que él es sin temor a que el hombre sea dañado por esa gloria por esa hermosura digo dañado no porque Dios lo mate sino porque la hermosura le corrompe el carácter del hombre Dios se da a conocer de a poco porque nuestra capacidad de concepción de él es pequeña vamos a mirar algunos principios elementales de la gloria de Dios le damos ok como siempre que voy a empezar ya directamente me tomo el primero ok veamos los principios elementales para una vida de gloria pregunto cuántos desean una vida de gloria alguien que dice pasó por la vida sin pena ni diga a mí no va a pasar así tal vez uno no no puede escoger tal vez uno le toque una vida con penas pero la gloria y la va a obtener ya ver si me toquen penas la voy a superar pero la gloria nadie me la puede quitar principios elementales de la gloria uno lo primero que debes saber es que tú fuiste creado para su gloria cuando Dios te dio la vida te la dio pensando en manifestar su gloria en ti no te la hizo para que hagas hijos ni te la hizo para que consigas casas carros hagas dinero no él te la dio la vida con un solo objetivo mostrar la gloria en ti lo demás es secundario lo demás son formas mecanismos pero la gloria es la base de lo que Dios quiere reflejar en tu vida Isaías 43 7 dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice la vida la vida se te dio para mostrar en ti mismo la gloria eterna de Dios cuando naciste y lloraste en ese momentico en que naciste Dios dijo envíen la gloria hay una gloria determinada para ti si Dios te creó lo hizo para que la gloria sea manifestada en ti ahora allí habla de palabras claves dice los creados los formé los hice diga conmigo crear formar y hacer tres cosas muy diferentes crear habla de dar la vida formar habla de tus características personales y hacer habla de un plan en esas tres condiciones hay una gloria implícita para tu vida cuando la vida se te otorgó esa vida trae gloria cuando Dios te dio las características personales físicas como persona en tu alma en tu carácter en tu temperamento allí hay una gloria y en lo que Dios hace contigo es decir en el proyecto de tu vida no importa donde naciste no importa las condiciones que tuviste en la tierra allí hay una gloria Dios todo lo ha tejido en tu vida para que su gloria se manifieste por eso no preguntes por qué vivo así por qué me tocó esta vida por qué a mí esto yo te lo respondo todo porque hay una gloria detrás de tu condición si naciste pobre hay una gloria para ti si naciste en medio de dificultades hay una gloria para ti si no has podido hacer lo que tú quieres hay una gloria no desprecies la gloria la gloria de Dios no es una persona perfecta bajada del cielo sino un ser humano lleno de problemas convertido en una muestra de la gloria de Dios Dios te llamó para eso es el primer principio dígalo así a como es el saco si y diga fui creado para su gloria cuando tú entiendas eso te amarás más entenderás muchos propósitos de tu vida particular hay una gloria esperando por ti dos el segundo principio es que tú y yo podríamos pasar por la vida sin gloria alguna es decir nos hicieron para que la gloria fluya pero podríamos morirnos con 124 años de edad sin conocer ni pivo de la gloria segunda de Pedro dos 17 escuche esto esto me parece demasiado fuerte y triste esta palabra dice estos son fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre no quisiera que se refiriera a mí eso ni a mis generaciones se lo repito se lo repito estos son fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre tú podrías invertir toda tu vida en un proyecto que te dé todo sin tener el más mínimo punto de gloria para ti tu único punto de gloria tal vez sería el recuerdo de los que te van a heredar lo que tú conseguiste pero sabes eso que tú les dejas como herencia tampoco les dará gloria a ellos les servirá para hundirse en tu misma mediocridad tal vez les ayudarás a que caigan en el hueco antes que tú les darán las herramientas para que se desgracien antes que tú con tu mejor actitud con tu mejor dedicación podrías invertir toda tu vida construyendo fuentes de las que nunca va a salir agua levantando una generación con tanto esfuerzo te volverás viejo y vieja te llenarás de caras de arrugas la salud se te acabará y esa gente que levantes no saldrá de ellos nada productivo mira que está a su lado dígale es una posibilidad ahora allí dice da un ejemplo dice que son como como nubes empujadas por la tormenta tú podrías estar construyendo un estilo de vida manejado y manipulado por las circunstancias las circunstancias te tiran para un lado te tiran para otro allí nunca tendrás gloria Dios está levantando una generación que entiende estos principios te lo repito podría pasarte a ti puedo ser directo he visto gente más inteligente que tú que les ha pasado gente más consagrada y más evangélica que tú y les ha pasado vivieron toda su vida con unos proyectos gente buena gente con amor gente que usted lo vio con entrega y le mira a sus generaciones todas fuentes sin agua es el segundo principio cuál es el primero perfecto y el segundo es el otro muy elemental es que enseñar es la cosa más fácil del mundo yo no estoy entendiendo por qué le ponen tanto complique cuál es el primero diga fui creado para su gloria segundo diga conmigo podría pasar por la vida sin nada de gloria es una posibilidad no con religiosidad a mí eso no me va a pasar espere podría pasar tercero seguimos el tercer principio es que tú y yo podríamos construir una vida con una gloria vana llamada también vanagloria es decir construir una gloria que tú digas wow mira lo que yo he construido y después te das cuenta que la gloria que te da eso no sirve para nada primera Juan 2 15 el 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo lo deseo de la carne lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y explica el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre nuestro deseo de adquirir la vanagloria del mundo según dice Juan es síntoma de falta de amor de Dios en nosotros voy a explicarle eso con plastilina todos esos deseos humanos de conseguir cosas en la tierra de tratar de tener siempre algo nuevo no es otra cosa es una muestra del poco amor de Dios que has logrado experimentar porque tu deseo de poseer se debe a lo poco que tú crees ser la posesión le sirve al hombre para tapar lo que no es cuando tú logras saber lo que eres para Dios no es que no quieras poseer es que lo que posees no cambia la actitud de tu vida con ello sin ello te sentirás amado por Dios bendecido por Dios buscar la gloria de Dios con las cosas que hay en el mundo con los deseos de los ojos con lo pasajero es cultivar una gloria que pasa y deja estragos en tu alma porque te dejas estragos en tu alma porque cada que inviertes tu esfuerzo para conseguir algo que es vano que es terrenal cuando inviertes tu esfuerzo por eso lo que haces es que tu alma se vuelve más vacía porque le metes eso grande y eso grande que llegó a tu alma hace el vacío más grande y ahora quieres otra cosa más grande yo lo explico señor si me ayudaras a cambiar esta panela de televisor que tengo de los años 80 ayúdame padre bendíceme trabajas como loco y te consigues uno de esos flat pero marca pajarito no se ve muy bien pero eso es flat al mes vas a visitar al hermano teo vigildo y le ve el televisor del que se ve mejor que el tuyo y es que marca es este no es pajarito este es hormiguita se ve bueno cuando te gustó tanto padre comienzo a dejar de televisor padre él no sabe que eso es vanagloria claro cuando él lo compra y llega a la casa llega con una gloria del tamaño de televisor televisor nuevo 32 pulgadas usted vaya usted traiga gaseosa usted mi hija al favor prepare popcorn a ver película en familia que la familia no va importante dijo el pastor en el culto ahí usted se mata armando cables y pone ese televisor ahí lo arma mal como todo hispano por no ver el manual pero le trabaja esa vaina cuñelo ahí cuñelo con la cosita y le da un cuchiflí que eso prende haga libera se sientan los peladitos a ver la película papá compró televisión a las dos semanas el tipo no quiere ni ver ese televisor esa gloria que lo llenó era vana porque eso no hizo que los hijos lo respetaran ni le dio felicidad a la mujer que aunque le dio alegría ver la película por la noche estaba igual con el mismo dolor de cabeza de todos los días y nadie entendió eso después lo explico y el tipo mira el televisión y dice a la esposa se ve bueno no 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 pongo un mes para que quiera otro que sea de 32 no que yo fui donde este tiene uno de 42 te diera mi amor eso es como no estar ahí como el estadio si yo hasta me asusté me van a pegar no era el televisor mejor dicho mi amor se ve más claro que en la vida real entonces las cosas le gusta eso porque él quiere escaparse de la vida real y hay una forma de ver la vida con la luz que él no tiene adentro y vuelve y trabaje como un loco overtime part time extra time de todo lo que tenga time le mete a eso hasta coffee time le mete si es posible y compre el otro sabes son vanas glorias que te duran lo que te dura la emoción de descubrir algo nuevo de sentir que lo conseguiste y cuando lo consigues la gloria se esfuma porque la gloria no está en lo que consigues sino en el vacío de tu alma que siente un escape a lo poco que tú sientes que eres nos daña el alma nos hace seres insaciables siempre algo nuevo y siempre inconformes con lo que tenemos ya miras el de 42 y ya te parece feo porque el otro tiene uno de 54 y te olvida de la panera que tenías al principio que te tocaba darle con el puño para que prendiera y conectarle aquí el gancho de la ropa para que agarrara nos hace insaciables y detrás de todo ello detrás de esas pequeñas vanas glorias hay un peligro pierdes la voluntad de Dios para tu vida porque nunca se te ocurre pensar cuál es el televisor que Dios quiere para ti sino cuál es el que tú quieres y el que Dios te tiene que dar seguimos cuarto estamos hablando de los principios elementales de la gloria el cuarto principio es este tú podrías pasar por la vida recibiendo gloria de fuentes que no tienen gloria es decir de los hombres pasar por la vida siendo aplaudido por hombres que no saben lo que es la gloria nada más triste que el aplauso del que desconoce la materia imagínense una vamos a ver una obra de arte una persona que no sabe nada y ve ahí dice uy que obra de arte que belleza que hermosura le dice el tipo hey hermano ese es un trapo una toalla para limpiarse las manos eso no es una obra de ah perdón primero a los tesalonicenses 2 5 al 7 mira lo que dice pablo porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis ni encubrimos avaricia dios es testigo ni buscamos gloria de los hombres ni de otros ni de otros aunque podríamos seros larga como apóstoles de cristo antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con que cuida con ternura a sus propios hijos no inviertas tu vida cultivando gloria de hombres como decía ahora sería un aplauso y un reconocimiento a tu vida de quienes generalmente no saben en absoluto nada de la materia que estamos hablando que gloria decir de que me sirve que una persona que no tiene gloria me diga oh tremenda tu vida para un perdedor tú eres un gigante pero para un perdedor de que te sirve esa gloria de que te sirve que alguien que no sabe de la materia de la vida te diga que tú tienes una gran vida o te están desaprobando alguien que no sabe te está diciendo que lo hace bien está mal por eso el mismo señor jesús se negó a recibir gloria de los hombres el dijo gloria de los no recibo porque recibir la gloria de los hombres significaba que esos hombres estaban ponderando y aceptando la vida de jesús jesús no necesita que hombres perdidos en el pecado que van al infierno lo reconozcan como bueno a veces nosotros nos llenamos de deseos de que los hombres nos aplaudan para qué usted sabe cuánta gente ha perdido su familia por eso un hombre que se va para una bar en la esquina y el amigo le dice a un varón con su mujer trátela duro preguntémosle a tu mujer cómo vive la tuya no has podido hacer feliz la tuya hiciste desdichada la tuya ahora me quieres transmitir tu gloria una gloria de soledad una gloria donde tu mujer va a hacer lo mismo que la del otro eso no es eso no es sabio debemos tener mucho cuidado de anhelar la gloria de los hombres cada que los hombres te digan lo hiciste bien detente no es para que tú digas a mí no me dé gloria yo soy cristiano fuera no solo analiza si esa gloria verdaderamente tiene un valor imagínate una persona que no sabe de música y uno uy usted como canta de lindo yo me pondría preocupado preocupado o sea si una persona que canta mal me dice que yo canto lindo yo estoy mal ahora si la persona es un tenor y me dice hombre don Rubén usted que voz tan bonita tiene un momentico me está hablando un conocedor venga que es lo que me está diciendo hay gente que no sabe manejar su propia vida y sus pequeñeces y quiere arreglar las grandezas nuestras así no diga así no cuántos tienen una expectativa de gloria divina levanten la mano que tiene una expectativa de gloria divina ok si tú tienes una expectativa de gloria divina de gloria celestial mal harías en conformarte con una gloria terrenal dada por los hombres no te conformes con la gloria de los hombres hay una más grande quinto seguimos el quinto principio referente a la gloria es este Dios 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 nos ha coronado de gloria lo lógico es vivir con esa corona encima Salmo 8 escuche escuche versículos 3 al 5 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites oiga la pregunta que se hace cuando él ve la grandeza del universo dice el salmista wow porque le has dado tanto al hombre 5 le has hecho poco menor que los ángeles aclaro que otra versión dice le has hecho poco menor que los ángeles por poco tiempo y lo coronaste diga conmigo lo coronaste de gloria y de honra es decir Dios te hizo y te puso una corona de gloria donde la tienes tuyo no sé que has hecho con ella no lo sé pero hay una corona que te la pusieron a ti y debes cargarla el diseño de Dios para tu vida aunque te parezca raro y le choque a tu religiosidad ese diseño es para que tú recibas honra y gloria a través de tu paso por la tierra yo quiero que usted entienda bien esto yo quiero quitarle esa falsa humildad que nos ha hecho daño que nos ha convertido en seres maravillosamente buenos para Dios pero inservibles en la tierra por no entender esto nuestros hijos se van de la iglesia porque nos ven con conceptos espirituales pero sin ninguna honra en nuestra vida y ninguna gloria cortaron a alguien ahí está bien perfecto que el hombre que el hombre me acerque y me dice escúchame Dios te coronó con gloria y él te coronó con esa gloria no me salga con coja religiosa no ahí me entregan la corona en el cielo eso no es verdad se le entrega lo coronaste lo coronaste dice lo coronaste eso es una eso es una eso es un verbo continuo lo coronaste lo coronaste usted está coronado me gusta eso de la corona porque eso hace mucha mucha o sea lo entiende uno mejor con las reinas en latinoamérica hay reinas de todo la reina del aguacate la reina de la simpatía la reina de no sé qué la reina de los bobos la reina de todos salen reinas y usted ve la reina y usted dice uy está feita pero tiene una cosa la corona hermano tiene la corona en verdad no le están diciendo que es bonita le está diciendo que es mejor que las otras feitas ok así usted se mire al espejo y usted diga no califico usted tiene corona y debe exportarla todo comienza cuando te levantas y te vistes que te pones tú por las mañanas no hablo del atuendo esto es una buena forma de disfrazar la poca gloria que tienes yo no hablo de esto yo hablo de que te viste como persona te levantas y que te pones te levantas y angustia la vida tan dura y así eres religioso el Señor me va a ayudar voy a prender el computador para oír al pastor orando a las 6 y te vistes de una cantidad de atuendos que no son lo que Dios diseño para ti ve y mira en tu en tu closet los atuendos hay entre otras cosas una corona de gloria si lo entendieras levantarías la cabeza pondría firmeza en tu cuello no para andar erguido por tu orgullo sino por la corona de dignidad que tienes encima y saldrías a vivir como un hijo de Dios que es capaz escúchame esto es capaz de trabajar poleando martillo con una corona en la cabeza ahí está el chiste que no se te caiga la corona haciendo aseo con la corona hasta discutiendo con la gente sin dejar que la corona se me caiga la clave aquí es que no se caiga la corona que todo pase pero que la corona no se caiga porque Dios te coronó con gloria pasar por la tierra sin desarrollar la gloria diseñada por Dios para ti es frustrar los planes de Dios para tu vida y para tus generaciones es hacer que Dios diga no lo logré por más que le entregué todo no lo logré sexto estamos hablando de los principios elementales de la gloria no ok sexto este es importante la gloria de Dios fue depositada en un vaso de barro tú no crea que lo depositó en un vaso fino de barro ese eres tú porque es importante saber esto porque hay gente que cuando se ve a sí mismo dice no yo no merezco la gloria no yo con esta conducta no yo con estos pensamientos no yo con todas estas intenciones de pecado no yo con todos estos errores espérate espérate la gloria la pusió en un vaso de barro no te preocupes según a los corintios 4 6 al 7 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo oye esto como tan grandote es decir Dios dio la orden de que en las tinieblas brille la luz y tomó la cara de Jesús la faz de Jesús y la transmitió a los hombres pero especifica pero tenemos este tesoro es decir la faz de Dios en Jesús tenemos este tesoro en vasos de barro padre porque lo he hecho en vasos como yo que tengo tanto barro y sobre todo cuando sabemos que el barro la embarra entonces Dios responde para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros para que la gloria le quede a él y no al barro para que la gente que vea tu vida pueda determinar la diferencia entre el barro y lo que el barro tiene adentro tú y yo somos contenedores de la gloria de Dios la clave está en enfocar nuestra vida en sacar lo que llevamos dentro y no en el contenedor que los hombres ven de ti es decir la clave aquí no es mostrar que yo no soy barro la clave aquí es sacar lo que tengo adentro dejar que lo que el Espíritu Santo tiene en mí pueda fluir olvídate de tu barro tu barro siempre será barro pero lo que tienes dentro de ti es lo que hay que sacar hay una muestra de incomprensión de la gloria en los cristianos o muchas veces el sentido de carecer de esa gloria sabe cuando nos damos cuenta que un cristiano no conoce o no tiene la gloria cuando ocupa todos sus esfuerzos en embellecer el barro trata de decorar el barro pensando que por ser barro no vale y resulta que tú no vales por el material que tú eres sino por lo que han puesto dentro de ti por la gloria que Dios puso en ti y yo digo que la religión no es otra cosa que una fábrica de decorados de barro los pinta los decora los pone bonitos se ven parecen como si fueran cerámica china pero cuando metes la mano al vaso te das cuenta que lo que hay adentro es nada voy a hacer al estilo mío para que les quede claro el plan de Dios es un vaso de barro lleno de gloria el plan el plan de la religión es una vacenilla de cerámica china llena de lo que tienen las vacenillas adentro pero que se ve bonito se ve bonito pero déjelo un ratito ahí para que comience a sentir el olorcito usted es una persona religiosa y usted dice wow gloria a Dios mire ese hermano que bendición es que se le siente se le siente se le siente déjelo un momentito que se siente ahí para que usted le sienta lo verdadero que trae adentro mientras que lo que Dios dice es al revés llega un vasito de barro nadie lo mira ahí no pasa nada pasa desapercibido es buenas como deje lo que se siente ahí comience a salir lo que tiene adentro a fluir la gloria de Dios a fluir el amor a fluir la unción a fluir la comprensión la misericordia y toda la unción que Dios ha puesto dentro de ti en la sociedad de hoy la gente se dedica demasiado a disimular el barro por ejemplo hay unos que quisieran que los barros tuvieran más protuberancias sigue siendo barro también unos barros que se ponen tranquilo sigue siendo barro aquí la clave es lo que está dentro de ti es dentro de ti que se esconde el verdadero valor de tu vida por eso cuando te des cuenta que no calificas que no tienen las características acuérdate la gloria fue puesta en un vaso de barro tú eres barro y siempre serás barro lo que vale lo que Dios puso en ti su gloria está en ti alguien diga séptimo punto en estos principios de la gloria una vida adquiere gloria cuando es edificada en una vida de gloria a Dios solo cuando tú determinas glorificar a Dios con tu vida es que la gloria viene sobre ti Juan 8 54 escucha esto respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es oiga eso escuche escuche diga si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es o sea esas son palabras demasiado sublimes que llevadas a nuestro idioma sería más o menos alábate pollo que mañana te guisan todo el que está hablando de la gloria que él tiene no tiene nada de Dios porque el que tiene algo de Dios nunca habla de su gloria habla de la gloria de Dios mi padre es el que me glorifica dice Jesús el que vosotros decís que es vuestro Dios pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra la clave de una vida de gloria es ocupar tu vida tu fuerza tus esfuerzos tu tiempo en construir una gloria para él o sea vamos al plano práctico cuántos quieren una vida de gloria levántate todos los días a trabajar como para él las mujeres hagan su comida como para él los muchachos van a estudiar como para él enfrentamos todas las circunstancias de la vida para darle gloria a él si tenemos una familia es para darle gloria a él si tenemos un carro es para darle gloria a él si tenemos empleo para darle la gloria a él esa es la clave para que la gloria de Dios venga a tu vida quien decide construir una gloria para Dios Dios construirá una gloria para él escúchame lo que Dios te está hablando si tú dispones tu vida para construir una gloria para Dios Dios dispondrá todo su poder para construir una gloria para ti una vida de gloria según dijo Jesús allí está determinada por conocer a Dios y guardar su palabra aprende a conocer los gustos de Dios guarda la palabra de Dios y la gloria se te será dada y quiero terminar hablando de una generación que estamos edificando que estamos edificando para la gloria cuántos son parte de esa generación ok cuántos quieren saber cómo es esa generación que la voy a contar Isaías 60 versículos 1 al 5 dice voy a ir leyéndole de a poquito levántate levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria diga conmigo la gloria de Jehová ha nacido sobre ti mira que está a su lado dígale la gloria de Jehová ha nacido sobre ti escúchame esto una vida de gloria no es un milagro que te encuentras en un momento de tu vida o sea no creas que tú te acuestas sin gloria y te levantas con gloria la gloria es un nacimiento diga conmigo nacimiento eso dice la gloria de Dios que ha pasado ha nacido sobre ti es decir la gloria de Dios sobre tu vida es el nacimiento de un propósito y una visión divina para ti es un propósito que Dios engendra dentro de tu corazón a través de la promesa lo cuidas por la fe lo amamantas por la palabra diaria hasta el momento propicio para que lo puedas parir no existe una gloria que cae bueno cae una gloria en un culto esa es una gloria momentánea es hermosa pero no es de esa gloria que estamos hablando estamos hablando de una vida de gloria una vida de gloria se construye a partir de ser preñados por una promesa de cuidar esa promesa con la palabra diaria de preservar mi corazón respecto a esa promesa y cuidarlo hasta que llegue el momento de parirlo edificar la gloria como toda gestación implica engendrar cuidar proteger y sobre todo evitar a toda costa el aborto escúchame Dios te da la visión de gloria y lo que el diablo quiere es que tú abortes tu gloria que lo dejes en la mitad del camino que antes de que nazca esa gloria tú la pierdas y la dejes perder una vida de gloria es el nacimiento de la luz divina que te permite ver con los ojos de Dios todo lo que te rodea y que va a determinar un cambio drástico sobre tu vida y sobre tus generaciones la gloria nace pero no solo se queda nacida ella se cristaliza totalmente cuando es cuidada y cuando tiene un ingrediente y es alguien que se levanta y resplandece diga conmigo levántate y resplandece es decir la gloria que Dios te ofrece no es que te sientas a que te caigas sino que te paras para llevar tu sueño hasta el punto óptimo de tu producción eso implica trabajar implica esfuerzo implica negaciones porque tu objetivo no está en tu comodidad sino en que puedan hacer la gloria que Dios ha determinado para ti edificar una vida de gloria es ser preñados por una visión de gloria del cielo es cuidar esa visión es vivir para esa visión es alinear el camino para que se manifieste nuestra propia senda y conduciendo tu vida donde está la gloria que Dios me dijo y todo lo que te lleve a esa gloria hazlo y desaste de todo lo que te obstaculiza llegar a esa gloria versículo 2 del mismo texto he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria edificar una vida de gloria va mucho más allá de tiempos propicios y adecuados a todos que yo que vida de gloria si ahí me ha tocado muy duro ay diga que está a su lado calmate así que calmate no importa que las tinieblas cubran la tierra donde tú estás la luz de Dios se va a manifestar y ella es suficiente para que la gloria alumbre más que las peores tinieblas de tu vida es más cuanto más difícil es tu medio más grande será tu gloria cuanto más se te opongan las tinieblas más será reconocida la gloria y la luz que sobre ti se ha de ver toda gloria venida del cielo se abre paso entre tinieblas entre luchas entre debilidades es allí cuando las tinieblas son más densas en la crudez de la noche cuando amanece la luz de la gloria divina cuando tú dices esto no tiene solución esto no tiene forma de cambiar esto no va a cambiar allí allí en ese momento donde la noche es más fuerte es cuando más cerca esté el amanecer no hay excusas para no edificar la gloria la única razón que entendemos para no poseer la gloria es amarla menos que a nuestra comodidad no, no ustedes no entendieron eso pastor que yo no puedo conseguir gloria vea cuénteme todas las historias que quiera pero yo se los resumo todo en esto usted no quiere gloria porque ama más su comodidad que la gloria que Dios le va a dar porque la gloria implica esfuerzo dedicación trabajo negación constante solo que a veces preferimos la comodidad del momento que la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse el 3 dice escuche esto andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento que es lo que ha nacido es el nacimiento suyo o de que de la gloria es lo que están haciendo la gloria ha nacido sobre ti cuando esa gloria nace sobre ti muchos van a ser guiados por la luz que en ti reposa una vida de gloria no es la que absorbe la luz de otros mucho menos las tinieblas de otros una vida de gloria es la que cuenta con luz propia para iluminar a otros una vida de gloria logra hacer influencia sobre quienes influencian a otros porque es lo que está anunciando andarán las naciones a tu luz y dice y los reyes al resplandor de tu nacimiento es decir al resplandor de lo que te van a hacer a ti esa gloria que va a nacer en ti va a servir para iluminar reyes es decir sobre gente influyente tú serás influyente porque quiero enseñar a ese nivel que la gloria muestra no es que tú seas influyente sobre seres que a todo el mundo influye influencia esa no es el objetivo de Dios a un perdedor cualquier perdedor lo influencia pero Dios te va a dar una gloria para que tú puedas influenciar a los que influencian a otros una vida de gloria es la proyección del resplandor que Dios ejerce sobre tu vida una vida de gloria no es una fuente de luz en sí mismo es un reflejo de la gloria de Dios en ti versículo 4 alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos tus hijas serán llevadas en brazos una vida de gloria siempre involucrará involucrará las generaciones que vienen de ti tú no puedes decir que tienes gloria y tus generaciones no lo conocen no es gloria entonces el objetivo de Dios no es convertirte en un depósito de su gloria sino en un canal por donde la gloria de él llega a otros y en el versículo 5 ya para terminar antes de que ustedes se aburran entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti todo esto es como resultado de lo que ha nacido en ti la gloria una vida de gloria siempre romperá con las expectativas que tú y que otros puedan tener de ti mismo mientras los hombres admiren la gloria que Dios te va a dar tú te sentarás te sentarás en tu casa pausado cuando nadie te ve recordarás tus inicios tus incapacidades tus derrotas y agradecerás a Dios por lo que ha hecho de ti cosas que nadie sabe solo tú y él esa es una vida de gloria no es el que se siente en la sala a contar sus hazañas sino el que se siente en la intimidad con Dios a decirle wow te acuerdas como empezamos wow cuántas veces me has ayudado te acuerdas Señor cuando yo te fallé y yo dije que no podía más has sido terco conmigo es en esos momentos donde la gloria tiene su verdadero sentido y escúchame una vida de gloria siempre estará enmarcada en abundancia prosperidad y riqueza porque es lo que están diciendo aquí cuando esa gloria nazca sobre ti tú no te vas enloquecer por hacer dinero no lo que va a pasar es que la multitud del mar es decir las personas traerán riqueza y las naciones vendrán a bendecirte porque el mundo lo que desea es gloria de alguna forma y cuando ven una gloria estable se van a pegar a la fuente que eres tú terminamos cuántos desean una vida de gloria ok tengo una última pregunta ya para dañar el mensajito la pregunta es esta cómo puedo perder la gloria de Dios para mi vida y mis generaciones escúchame hay una gloria para ti pero se puede perder cómo la podrías perder Romanos 3, 23 y 24 esto lo conocemos todos estos versículos dice por cuanto todos pecaron y escuche como enmarca el resultado del pecado y están destituidos de la gloria de Dios el pecado destituye el pecado te hace inhábil para poder ejercer la gloria han visto la palabra destitución sobre todo se ve en cargos públicos un empleado público comete un grave error o comete un ilícito y entonces no dicen que lo echaron sino lo destituyeron por corrupto y Dios agarra el mismo ejemplo y dice tú estás destinado para la gloria pero el pecado te destituye de la gloria el 24 nos da la solución siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús el pecado te destituye y Jesús te constituye por eso dice la palabra que somos constituidos herederos constituidos hijos de Dios la obra de Cristo te constituye para que puedas ejercer y vivir la gloria cada que el pecado te llame recuerda te está llamando la destitución cada que Jesús te guiña el ojo te está diciendo te constituí estás listo estás capacitado tienes el poder estás en la función determinada para que la gloria fluya en ti pero padre esto es una situación difícil no tengo ni trabajo estás conmigo estás constituido de ahí saco gloria yo yo saco gloria de ahí pero mantente firme cada que te niegas al pecado estás siendo constituido como portador de la gloria de Dios para tu vida nuestro objetivo edificar una generación de gloria una vida de gloria tú tienes una sola oportunidad para hacerlo cuanto más rápido empieces tu proyecto de gloria más rápido dará su fruto y más abundante gloria tendrás usted puede comenzar a buscar la gloria a los 80 años usted puede empezar a los 90 claro que sí pero tiene menos posibilidades y menos capacidad de albergar gloria pero si comienzas temprano puesta en una gloria maravillosa que nos supere y es eso lo que estamos tratando de constituir en esta iglesia gente con una visión clara de una gloria superior cuantos desean decirle Señor yo quiero edificar una vida de gloria para mí yo no sé si tú quieres llegar a viejo consolándote con los 3 mil dólares que tienes en la cuenta y con la como se llama la pensión que te van a dar de mil dólares esperando que te salga un edificio en un edificio de viejos hay un apartamento yo no sé si te va a conformar con eso tú tienes derecho a hacerlo pero yo tengo derecho a soñar con otras cosas yo tengo derecho a soñar o sea yo tengo derecho a soñar con llegar a viejo lleno de gloria no que la gente diga ay viejito córra para allá sino que llegó el viejito me corro yo para que pase el viejo pero eso lo decides tú no lo decide nadie más tomando términos humanos las cartas ya están jugadas a tu favor a ti te dieron la baraja eres tú quien juega si tú juegas como Dios dice la gloria vendrá sobre ti si tú te la das de avispado porque eres demasiado tú eres una persona demasiado ok juega te perderá la gloria tus hijos tus nietos tus generaciones van a renegar de lo que tú les diste pero si decides caminar por una gloria te admirarán siempre siempre te admirarán y estarán agradecidos de lo que tú les dejas cuántos desean decirle hoy Señor yo quiero construir una vida de gloria trabajar por una vida de gloria disponer este nuevo año para una vida de gloria voy a esmerarme voy a cuidar mi gloria voy a cuidar lo que van a hacer esa promesa que tengo adentro la voy a proteger Señor hasta dar a luz la gloria que tú has determinado que tú has detejo que tú has dejado me lo que tú has dejado me lo que yo te pido que tú has dejado